¡Suscríbete al canal! a donde pertenecía yo hace algunos meses muchas gracias a César Estrada por facilitarme la pista de este opening y pues vamos a dar inicio este opening se compone de tres ritmos el opening inicia con un guaguancó que en la conga viene siendo esto ok, la velocidad era un poco más rápida me parece que iba así inicia con un llamado eso es lo que hace la conga posteriormente viene un funk en la parte de ese opening en la parte del medio la conga vendría realizando este patrón ok, es un patrón básico que se usa en este ritmo se puede meter una tercera conga si hubiera una tercera conga podemos combinar los sonidos perdón exacto siempre me preguntan que si existen patrones para una tercera conga no existen como tal más bien es combinar los sonidos por ejemplo si tocas una salsa es más bien eso combinar los patrones en tres congas ok hasta ahí vamos en la parte del funk y el opening cierra con un seis octavos la conga viene haciendo este patrón ok ese es un ritmo a seis octavos es un bembe me parece que es el ritmo que estamos haciendo ahí esto en cuanto a la conga en la parte del bongo ahí lo que venimos haciendo es el repique tradicional en el guaguancó eso es lo que se viene haciendo en el guaguancó en esa parte el funk no lleva el seis octavos tampoco le añadimos un bongo en la parte del guaguancó también tenemos lo que viene siendo el guaguancó con el patrón tradicional eso es lo que hace el guaguancó en la parte del guaguancó en el funk pues obviamente no lleva pero en el funk lleva un pandero yo ocupo dos panderos para dar un mejor no un mejor sonido sino más bien una combinación de sonidos diferentes y que se escuche la diferencia entre dar el acento de la tarola y el acompañamiento en este caso sería así ok eso viene siendo en la parte del funk en el seis octavos lleva una campana a tiempo ok y originalmente ese ritmo lleva un shequeré en el caso de Rayito Colombiano hacíamos el efecto del shequeré con la guira lo que es lo mismo para el guaguancó también ocupábamos la guira en lugar de guiro ok eso en cuanto a la percusión que viene siendo guira que son estos instrumentos de percusión son como para crear atmósferas como para efectos y esta percusión es como para dar más base y son patrones rítmicos ahora vamos a pasar a la parte del timbal lo que hacía el timbal hay otro punto que quiero mencionar es que este tema tiene unos llamados originalmente estaban pensados de esta manera si se dan cuenta suenan pero no tienen ese peso con el cual lo sonábamos o lo siguen sonando César sugirió que metiéramos una especie como de batucada lo que hacen las batucadas que meten los zurdos todos esos tambores gordos incluyendo por ejemplo la conga metieron pam 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 todos esos golpes juntos para que se escuchara gordo que se escuchara así grande el sonido sería así bombo tambor hembra de timbal así es como lo pidió César para que sonara grande ese sonido aquí ya estamos en la parte del timbal el timbal participa en los tres ritmos a lo mismo que la conga el huahuancó en este caso César sugirió que en el timbal quiero mencionar que hubo una serie de modificaciones porque en la parte del funk metíamos la clave algo así metíamos no recuerdo exactamente porque lo estudié hace un tiempo pero no se tocó así entonces en la parte del huahuancó lo que César sugirió que metiéramos es la campana de cha con la cáscara ok yo lo que hice con la mano izquierda es ir como rellenando rellenando espacios o haciendo algunas atmósferas eso en cuanto a estos dos tambores timbal y tarola posteriormente metí yo algunos bombos eso pues para ir jugando un poco con lo que va haciendo de repente el bongó cabe mencionar que en Rayito Colombiano no metíamos el bongó eso lo estoy yo metiendo adicional para complementar el ritmo ok luego pasamos a la parte del funk como ven aquí armé el timbal a modo de que sea como una batería latina le llaman hacíamos el llamado y entraba el funk así sería así eso es lo que metía yo con el timbal un funk pues muy básico como pueden ver de ahí pasábamos al 6 octavos lo mismo se hacía el llamado terminaba ahí solo hacíamos dos compases originalmente el arreglo venía con un compás que sería así pero Ray sugirió que hiciéramos dos compases para que sonara un poquito más ese ritmo en 6 octavos que es muy rico en cuanto a instrumentos tiene varios instrumentos lo que viene siendo conga trae el shekere como pueden ver aquí en el timbal hay muchos sonidos bombo tarola tambor y algunos apoyos y pues ahorita lo van a escuchar completo voy a grabar sobre la pista que César me hizo favor de prestarme para realizar este tutorial ya que era un tutorial que me lo habían solicitado ahí en las redes me habían dicho oye a ver si nos puedes enseñar como que es lo que hacías en ese opening porque pues sonaba muy muy padre entonces pues gracias a los amigos de Casablanca que me hicieron favor de invitarme si tienen alguna duda en cuanto a lo que estoy explicando pues háganme favor ahí de buscarme en redes sociales y de escribirme y pues yo con gusto voy a atender sus dudas espero haya sido claro lo que les di y pues ahora vamos a escuchar todo completo como sonaría muchas gracias saluditos Mágí 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 Mág ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Solo lo he escuchado con la maqueta que nos mandó César y pues obviamente con el montaje que se hizo ahí en Redito Colombiano, con la dotación que teníamos que era Guira, Conga y pues el set de Timbal. Entonces me gustó, bueno en lo personal me gustó, espero que a ustedes les haya gustado y para los que tenían duda de qué hacíamos en este ritmo, en este opening, pues aquí está y espero les haya servido. Cualquier cosa que necesiten pues estoy a sus órdenes ahí en redes sociales, aquí van a aparecer. Y pues gracias a los amigos de Casablanca por la invitación en esta nueva faceta de aquí del estudio que es Sesiones en Casablanca. Muchas gracias y estamos en contacto.